Bueno, para mí es un gran reto, es una alegría llegar a pertenecer a este gran club. Tengo objetivos, obviamente hay que trabajar para cumplirlos y soñar, soñar cada día más. ¿Qué objetivos tienes con la máquina, este primer gran reto de tu carrera, fuera de tu país? Bueno, primero llegar a aportar, conocer a los compañeros. Quiero lograr la décima también, que es algo que el club quiere, que es muy importante. Entonces, hay que trabajar muy duro para ello. Kevin, buenas noches. Bienvenido a México. Se hablaba de que por ahí era otro arquero, Moisés Ramírez, que a última hora, por circunstancias, no llegó a Cruz Azul. Yo sé que te habías ondeado el equipo ya desde hace varias semanas. ¿Cómo te deja eso? Que de repente, quizá ya no ibas a llegar a Cruz Azul, pero hoy eres el arquero. Llegas con toda la confianza de la directiva, del cuerpo técnico y seguramente para ser titular de esta institución. Bueno, la verdad que para mí es una alegría que hayan aportado por mí, porque saben el talento entonces que tengo, todo lo que puedo demostrar. Y en pro de eso, con los compañeros, hacer todo de la mejor manera para cumplir todos los objetivos. Por ahí, no sé si sabes algo de Cruz Azul, te han contado un poco de la historia de este equipo, lo necesitado que está de buenos resultados, ¿no? Porque en los últimos torneos no se le han dado las cosas. Sí, claro, obviamente tengo compañeros de Selección Colombia. Hablaba mucho con ellos, me comentaban un poco sobre el equipo. Entonces, es venir a aportar todo lo que mi carrera tan corta he adquirido y toda esa experiencia. ¿Qué responsabilidad significa hacerte de esta titularidad en un equipo grande, importante como es Cruz Azul? ¿Qué responsabilidad significa? Bueno, obviamente, en Colombia, el Atlético Nacional, que es un gran club, donde tienes que ganar sí o sí, tienes que tener jerarquía, primero que todo. Entonces, creo que aquí va a ser algo parecido o más complicado, pero sé que haciendo todo de la mejor manera y con trabajo se puede lograr. Kevin, algo que nos digas del modelo de Anselmi, que le gusta mucho salir con el balón controlado desde abajo, con la pelota en los pies desde el arquero. Bueno, yo creo que por esa razón también fueron por mí, porque saben las condiciones que tengo. Entonces, es muy importante, muy valioso para mí que se hayan fijado y se haya cerrado esto.